¡Ey! ¡Ey! ¡Solo! ¡Dale! 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 La Quintana y Familia del Poco Yo soy Poco Y que te quedes muteada dándole a like y suscríbete a la mano Número 4 En este compendio de 4 metrajes he traído una recopilación que por sí solos resultan ser bastante turbios y el que estás por ver no sería la excepción Lewis Clark es un canal dedicado a la exploración urbana, muy tétricas por cierto Una noche decidió explorar un enorme hospital abandonado en conjunto con su amigo Sus actitudes son bastante bromistas, pero lo que no sabían es que lo que estaban por vivir les cambiaría la forma de explorar en sitios abandonados La exploración transcurre en aparente normalidad justo antes de entrar en una zona del sitio Alegan sentir un olor putrefacto Luego de caminar durante varios minutos por el sitio Comienzan a escuchar ruidos extraños y la presencia de alguien o algo Cuando están por cruzar un pasillo Se topan con algo que estoy seguro De helar a las nalgas Lo que pareciese ser un cuerpo Se encuentra tirado en el suelo Congelándolos hasta el punto de no saber qué rayos hacer Se alejan de allí para tomar aire y pensar qué hacer al respecto Luego de varios minutos dialogando qué hacer con el cuerpo tirado allí Regresan, pero lo que ocurre es bastante escalofriante El aterrador cuerpo ya no está allí Desapareció sin explicación alguna Aterrados pensando que alguien está allí Y movió el cuerpo Además de que puede estar tras ellos Deciden escapar inmediatamente de allí Y con las nalgas a punto de explotar Para nunca jamás volver Número 3 Cuando me preguntan personalmente Si he vivido alguna experiencia paranormal o inusual Señalo fuertemente un metraje grabado por mí mismo para este canal Al que me dedicaba anteriormente junto con mis amigos A las exploraciones urbanas en lugares bastante turbios Listo, ya estoy aquí con Detox y Sykes Bueno, los pongo en contexto para los que aún no se han visto el último video Haciendo que por suerte tenga evidencia fílmica De lo que ocurrió aquella noche La cual decidimos explorar un túnel subterráneo del alcantarillado de Medellín El lugar está lleno de leyendas urbanas Desde rituales por personas vestidas de negro muy recurrentes Hasta brujas y actividad paranormal acontecidos allí La primera vez que entramos al sitio Logramos captar ruidos y gruñidos extraños A los pocos días después de haber visto las grabaciones Decidimos volver al lugar para explorarlo de nuevo Y quizás fue un grave error Ahí se ve la vela Es que ahí está Desde adentro emanaba un horrible sonido Como un murmullo Además de que en la entrada del túnel había una vela encendida Con una flecha en señal de advertencia A medida que avanzábamos nos topábamos con más símbolos y rastros de brujería Pero entonces cuando estábamos más cerca El peligro nos hace chao La otra vez La otra vez Creo que esta vuelta De vuelta La otra vez Hola aproximано Aterrados, escapamos del sitio con el terror de saber que muy cerca de nuestras casas Aquellas personas se encontraban haciendo un ritual muy tortuoso Número 2 Andrew Dove es un youtuber muy reconocido por sus aterradoras exploraciones urbanas Él es exclusivo en investigar sitios que contienen actividad paranormal O que son muy propensos a ritos satánicos para así Casarlos en cámara y que queden expuestos En esta ocasión definitivamente con lo que se toparían Va más allá de cualquier leyenda urbana aterradora y agónica Andrew decide explorar el hospital psiquiátrico abandonado con su hermano Mientras avanza el video, dice que antes de ingresar vieron luces provenientes de adentro Por lo cual están lo suficientemente nerviosos y a la expectativa Una vez dentro no tardan mucho en encontrar cosas aterradoras Rastros de líquido rojo están esparcidos por todos lados También aseguran que se ve lo suficientemente fresco Como para que hubiera sido puesto allí hacía algunas horas Mientras estaban por entrar en uno de los cuartos Uno de ellos ve cruzar una figura blanca de lado a lado A pesar de esto ellos deciden continuar y luego de llevar varios minutos explorando Llegan hasta uno de los cuartos y entonces Un fuerte golpe en la puerta los hace correr y deciden salir de allí Pero lo que no sabían es que apenas lo peor estaba por venir Ahí está alguien Íd biased ¿Qué diabos? ¿Qué diabos es eso? Cات%& Estirar Es consultar Estirar 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 ¡Gracias! ¡Dane! 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 ¡Get me in! ¡Shut it! ¡Shut the door! ¡Shut the door! ¡She's coming! ¡The door! Una aterradora mujer psicopata quien al parecer vive en el sitio Os acecha hasta casi capturarlos Afortunadamente luego de esta agónica experiencia Logran escapar de allí Y te lo aseguro Pensarán dos veces antes de ingresar de nuevo en un sitio abandonado Te voy a matar Número 1 Te voy a matar Definitivamente eres muy valiente Antes de ver el top número 1 Te reto a dejar tu me gusta y te suscribas a este canal Subo contenido todos los días que estoy seguro te van a aterrar En mi Instagram posteo videos de terror todos los días enviados por ustedes mismos Si quieres aparecer en el próximo video Solo debes ir a darle like a mi última publicación Concentración y foco Una noche de exploración Luan Méndez decidió reunir su equipo para ingresar en un enorme hospital abandonado a las afueras de un pequeño pueblo en Brasil Allí se dice es uno de los sitios más peligrosos de toda la zona Por su continuo avistamiento de sectas satánicas que ingresan allí para hacer todo tipo de rituales tortuosos Demasiadas leyendas que no dudarían un solo segundo en averiguar la verdad de la misma A pesar del peligro al que se exponían Todos inician completamente normal la exploración hasta que esto ocurre Nos cayó aquí de Egipto ¡Fuera! 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 Uno de los exploradores asegura vio a alguien caminando entre la oscuridad Con una vestimenta oscura y arrastrando al parecer una enorme bolsa negra ¿No es un diseño para él? ¡No! ¡Douglas! ¡Cuidado! 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 Pensando en que probablemente le pareció ver algo Deciden continuar a la expectativa de toparse con algo turbio Y esto es lo que sucede ¡Corpo! ¡Está queriendo la trotera! ¡Aparece ahora! ¡Ay! ¡Meu deus! ¿Qué fue eso? ¡Mosa! ¡Explodió la puerta aquí! ¡No! ¡Está volando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Explodió la puerta! ¡Ahhh! 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 ¡Explodió la puerta! ¡Algo les arrebataría la paz con un ruido extraño de una habitación! ¡Y al acercarse! ¡Esto sucede! ¡Nada! ¡Ahhh! 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 ¡Uf! ¡Uf! Si te fijas bien, notarás que en aquella esquina de la enorme habitación, la figura humana doblada en uno de los cubículos, está postrada allí a presión. ¡Uf! 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 Agonizados por lo sucedido, escapan inmediatamente de allí, por lo que acaban de ver más allá de algún evento sobrenatural. Esto combinado con lo anteriormente ocurrido, nos asegura que aquel cuerpo fue puesto allí hacía tan solo unos minutos, poniéndolos en riesgo extremo de que aquello que lo puso allí, podría estar acechándolos en ese momento. No me voy sin antes pedirte tu maravilloso me gusta y una suscripción, o esta aterradora voz que escuchas, retumbará en tu memoria y cada esquina de tu habitación, en especial antes de dormir. Yo he sido Bug Búho y que el miedo te acompañe. Adiós. He creado una nueva página de Facebook, contenido exclusivo allí, síguela si eres valiente.